Saludos mundo, somos Anonymous. Saludos. Para los habitantes de aquel lugar, esto no sucedió, sino por el contrario está aumentando. Los comercios están cerrando, las empresas se están retirando de Naucalpan, los vecinos están aterrados, los grandes centros comerciales viven en la incertidumbre. La inseguridad que se vive en uno de los municipios más importantes del país, ha provocado que las alarmas de los gobiernos federal y estatal, se enciendan al máximo. Ante la gravedad de la situación, comenzarán a diseñar una estrategia de seguridad, considerando que el gobierno municipal, no solo no hace nada para proteger a su ciudadanía, sino que la lleva al abismo. Para nadie es un secreto que Edgar Olvera Higuera no sirve para nada, y la misma comunidad que votó por él, hoy se da golpes contra la pared, arrepentida de haber confiado en un político sin visión, y sin inteligencia. Tristemente, el desastre municipal de Naucalpan se incrementa día a día. Los muertos y los desaparecidos, son una constante en una alcaldía que está a merced de la delincuencia organizada. Esperamos que los operativos del ejército y de la policía estatal, ofrezcan la paz y la seguridad que tanto reclama la ciudadanía. Es preciso subrayar, que la policía municipal de Naucalpan, es la que menos culpa tiene del desorden social, ya que ni siquiera se les dota de los equipos necesarios para combatir a las grandes bandas delictivas. Por desgracia, muchos policías han fallecido, por enfrentarse valientemente a los delincuentes. En este renglón, ¿qué les ha ofrecido Edgar Olvera a las familias de los uniformados asesinados? Lo peor de todo, es que esto es apenas el comienzo, y los naucalpenses no saben cuándo terminará este infierno que se vive. La ciudadanía está harta del gobierno panista de Edgar Olvera Higuera. Deseamos de todo corazón, que los naucalpenses vuelvan a vivir en un entorno lleno de paz, armonía y progreso. Esto no puede seguir así. Sabemos que los naucalpenses podrán superar este terrible momento que viven. Sin embargo, el triunfo de la ciudadanía sobre la delincuencia, será gracias a su visión de no dejarse amedrentar, de seguir siendo una de las mejores comunidades del país, de no verse vulnerables ante la gente mala, de querer seguir progresando, de ser más que cualquier presidente inútil. Lo mejor viene para Naucalpan, y en este sentido, Edgar Olvera no ocupa ningún lugar. Seguiremos informando. ¡Gracias!